Durante los días miércoles y jueves de esta semana la Unión Sindical Oreda Uso realiza sus elecciones internas para la escogencia de las nuevas directivas, entre ellas la Dirección Nacional del Sindicato de la Industria del Petróleo. En distintos campos de la industria petrolera se cumple esta jornada democrática sin contratiempo alguno y con la participación activa de los trabajadores habilitados para concurrir en estas elecciones. La Universidad de La Paz es la entidad a la que se le ha asignado la responsabilidad de llevar a cabo estos comicios tal y como sucedió en la anterior elección. Estas son imágenes del proceso que tiene lugar a esta hora en las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja.